Música Buenas, acá estoy en Bariloche yendo para el aeropuerto A punto de empezar un viaje que creo que puede estar muy interesante A punto de salir en el aeropuerto de Bariloche Ya estamos todos viajando cómodos Ya estamos en Buenos Aires yendo para el ensayo con el cuarteto Mmm, qué sonido, señal, de unidad y no de... No, es... ¿Es tormenta? ¡Suscríbete al canal! Viernes a la noche saliendo para el concierto Viernes a la noche saliendo Viernes a la noche saliendo Viernes a la noche saliendo Sábado por la tarde saliendo a dar una clínica generosamente organizada por David Flieger y Gustavo Rauch Aprovecho para agradecer también a Alberto Fernández y a Leandro Martos por el préstamo a amplificadores Que fueron un Fender Super 60 si recuerdo bien y un Polyton Mini Brute 4, gran valor ¿Qué cosas tenés en cuenta para ir armando los acordes en cuanto a posiciones, sonoridad, cuando cambiar de registro? Ok, vamos con eso La cuestión de en la guitarra armonizar una melodía, ya sea para tocar solo o dentro de una banda Me parece que hay varias maneras distintas de encararlo Me parece que no voy a tocar algo de Chopas pero como para ver esa cuestión Hoy domingo por la tarde hay primero concierto con el grupo en Mully Si nos sigan estaremos tocando en el Jardín Botánico de 4 a 5 Si estas nubes lo permiten pues al aire libre Después de ahí salimos corriendo para tocar con la versión completa Que es de 12 músicos de una Big Band que dirijo Eso es en el Hotel Faena La Big Band toca exclusivamente en eventos Digamos tipo cuentos empresariales, casamientos, ese tipo de cosas Y después salimos corriendo para las 8 y media si recuerdo bien Estar tocando en el Geraton de Retiro con esta misma banda Pero en una versión aún más reducida de solo 8 músicos Así que se viene un día divertido ¡Gracias! 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 Bueno acá las corridas Como fue todo este viaje a las corridas y los días previos Para llegar a trabajar al Faena Después al Geraton hicimos la tocada, nos ayudó el tiempo Así que bueno, contento, la verdad muy contento Esperemos ya da tiempo Eso esperamos ¡Gracias! 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 Un montón de retiro Después de una fecha que realmente sonó muy bien la banda Aunque el armado fue como estos eventos mandan un tanto caótico Pero divertido ¡Mucho bien! ¡Muy bien! ¡Sut! ¡Gracias! 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 Son dos éxitos. Dos éxitos terribles. Sí, hombre. Leandro, ¿qué preferís? ¿Ir a la guerra o hacer un armado como el que tuvimos que hacer hoy? Yo creo que es parecido, es más o menos lo mismo. Hemos sobrevivido la fecha después de un armado. Las tres fechas. El triplete con un armado que fue realmente una locura. Pero bueno, le da pimienta a estas cosas. ¿De dónde proviene? Acá estoy en el aeropuerto haciendo las últimas páginas de Armonía en Capas, que este miércoles ya se termina. Así como también se termina este viaje. Y ojalá te haya resultado interesante este video relato de los distintos conciertos, de la clínica y de ese tipo de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!